¡Hola, hola, gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una nueva actualización, como pueden observar por aquí. Vamos a hacerle clic y tenemos una nueva casa de naturaleza chic, chicos. Así que vamos a actualizar y en 3, 2, 1... Y bueno, ya hemos actualizado el juego y vamos a buscar esta casa que... ¿Dónde estará? ¡Wow! ¡Miren, gemitas! ¡Miren la nueva casa de la naturaleza! La voy a llenar de plantas. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las plantas. Pues esta casa prácticamente la voy a estar transformando en una selva, chicos. ¿Qué decirles? A ver, vamos a ir a conocerla, chicos. ¡Qué nervios! ¡Wow! Se ve un poco oscuro. Pero qué hermosa que está, gemitas. Miren, es como si fuese, no sé, una mansión cabañesa. ¿Qué acabo de decir? Es como si fuera, no sé, una mansión. ¡Ah, chicos! Está muy hermosa. Vamos a prender estas luces, aunque sea. ¡Miren la escalera! ¡Wow! ¡Miren el patio, por favor! Esperen. 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 ¿Ustedes han visto lo que yo he visto? O sea, no hemos visto lo que yo he visto. O sea, no sé cómo explicarlo, pero... No estoy viendo que traiga muebles, chicos. ¡Chicos! ¡Faltan los muebles acá! ¿Qué ha pasado? ¡Miren la calle, chicos! ¡Ay! ¡La puerta se abre y se cierra! ¡Wow! ¡Qué locura, chicos! ¡Se abre y se cierra la puerta! ¡Wow! Esto es muy extraño, ¿verdad? ¡No ha traído muebles nuevos! ¿Pero qué ha pasado acá, gemitas? A ver, vamos a subir a la parte de arriba. No, no, no estoy viendo los muebles, chicos. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué increíble! ¡Miren el balcón, chicos! ¿Vamos a poder ir al balcón? A ver. ¡Ay! Yo me quedé con las cosas de la otra actualización. Miren. Bueno, no importa. A ver. No se puede ir al balcón. ¡Ah! ¿Ustedes vieron eso? Puedo abrir la puerta y puedo ir al balcón y... ¡Tatán, tatán! ¡Chicos! ¡Estoy en el balcón! ¡Qué locura! ¡Esto es increíble! ¡Es una locura hermosa! Chicos, me voy a sacar el maquillaje. No puedo estar con este maquillaje. Me lo voy a sacar urgente. Ok, listo. Ahora sí puedo estar tranquila. Y, chicos, vamos a seguir conociendo esta casa que es realmente súper gigante. ¡Wow! Miren, pero, chicos, la vista es increíble. Y amo todas las plantas. ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta mucho! ¡Wow! ¡Es muy grande esta casa! ¡No es súper grande, chicos! ¡Y totalmente gratis! ¡Qué mejor que eso! ¡Por favor, gemitas! ¡Esto es increíble! Lo raro es que no estoy viendo nuevos muebles, chicos. ¡Eso es muy extraño! Aquí hay algo, chicos. Miren. No, esto no es. Aquí. ¿Acá? ¿A dónde dice nuevo? ¿A dónde están? Chicos, esto es nuevo. Yo ya perdí la noción de lo que es nuevo y de lo que no es nuevo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí encontré! Miren, tenemos estos muebles. Los de... Acá dice Natural Chic, así que es de la nueva casa de la naturaleza. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Cómo que no iba a haber muebles? ¡Me parecía muy extraño! A ver, vamos a reclamar primeramente la habitación de los bebés, porque decía que era de los bebecitos. ¡Ah, ok! La casa eligió el cuarto para los bebés, chicos. ¡Ay, miren! ¡No hay una luz! Me incomoda que no haya mucha luz y que esté muy oscuro. Miren, a ver, ¿la alfombra se puede cambiar de color? ¡Sí! ¡Se puede cambiar de color, gemitas! ¡Qué lindo! Vamos a poner un color clarito. ¿No hay amarillito? No, no hay amarillito. Bueno, vamos a dejarle este color clarito. Vamos a ponerla por acá. ¿Esto se puede cambiar de color? No, esto no se puede cambiar de color. ¡Lol! Por eso. ¡Miren qué bonito! ¡Ay, chicos! ¡Me mué! O sea, lo apretamos y saca más juguetitos. Y a ver qué es lo que pasa. Si nos ponemos a jugar con los juguetitos, tienen siempre las mismas animaciones, chicos. Ok, ok. Bueno, vamos a dejarla por ahí. ¿Cómo se guarda después? ¡Ay, no se guarda después! Acá hay más cositas. Acá hay otra alfombrita. A la que no se le puede cambiar de color. Eso es muy extraño. Pero bueno, otra cajita. ¡Uy, chicos! ¡Hay muchísimas cajitas! ¡Ay, miren esto! ¡Ay, que habría acá sin querer! ¡Habría algo sin querer! ¿Qué es esto? ¡Ay, se le puede cambiar de color, chicos! ¡Me encanta! ¡Súper cool! Pero sí. Bueno, vamos a ponerle unos colorcitos así nomás ahora. Porque tiene luz. ¿Cómo tiene luces? A ver. ¡Ay, no! ¡Me mué, chicos! ¡Me mué! Vamos a traer a Ama a ver si podemos acostarnos ahí adentro. No, no se puede. ¿Y un bebecito? Vamos a traer un bebecito. ¡Ay, no tengo un bebecito! ¡No, mi bebecito! ¿Qué pasó con mi bebecito? Bueno, vamos a ponerla a... Creo que se llama Ava. No estoy segura si se llama Ava esta niña. Pero bueno, vamos a hacer la bebecita a Ava. Y si no es Ava, vamos a decirle Isabela, entonces. Ah, ok. No tiene ninguna animación. Pero sí es para los bebecitos porque yo no puedo entrar. Miren, chicos. Tengo la entrada prohibida. ¡Ay, tenemos mamilas, chicos! Miren. ¿Qué es esto? A ver, vamos a dárselo al bebecito. ¡Ay, puede tener varias cosas el bebecito, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, es un juguetito! Es como un librito. Es medio rarito. ¡Es un versito! Ok, y juguetitos, chicos. Miren, más juguetitos. A ver, ¿no se puede sacar? ¡Ay, no lo puedo sacar! ¡Ahí está! Ya me desesperaba. Ah, ok. Es un juguetito para el bebé. Más cajas, chicos. ¡Wow! No voy a terminar más de abrir todo esto, chicos. Pero yo quiero ver esto. ¡Miren una casita de muñecas! ¡Ay! Vamos a traer a Isabela por aquí. ¿Ven, Isabela? Ok, está sentadita y... Ah, se puede parar. No, no quiero. Quiero que juegue. La metí dentro de la casa sin querer. No, millones de cajas, chicos. No termino más. Pero, ¿por qué hay tantas cajas? Ah, porque son muebles. ¡Uy! Todos los muebles, chicos. Miren. Y esto es un cuadrito. ¡Ay, chicos! ¡Qué chic que es esta casa! Es chic por demás. ¡Ay, miren! ¡Un pelotero, chicos! ¡Ay! Vamos a cambiar de color porque ese color no queda lindo. Amarillo. Ahí está. ¡Miren qué bonito! ¡Me encantó el pelotero! ¡Wow! ¿Una lámpara? ¿Esto qué abrí? ¿Qué abrí? Acá, una mesita. Un silloncito. Súper chic, chicos. Porque estamos con la moda chic ahora. ¿Esto qué sería? ¡Uy! ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¿A dónde se fue? Ya rompí el juego, chicos. No sé a dónde se fue. Bueno, no sé. Por ahí anda. ¡Ay! Miren qué hermosa cunita, chicos. ¡Qué bonita! ¡Me encantó esa cunita! ¿Qué es esto? A ver, ¿me puedo sentar? ¡Ay, qué bonito! ¡No! Miren lo que es esta otra cunita, chicos. Está súper cool. ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué bonito el armario! ¡Ay! ¡Qué bonito, chicos! ¡Es como una maquita! ¡Ay! ¡Qué bonita la lámpara! ¡Me súper encantó! ¡Ay! ¡Qué bonita, chicos! ¡Me encanta! Y esta es la lámpara que se me... Bueno, es muy parecida a lo que se me desapareció, chicos. ¿Cuántas cosas, chicos? Otro cuadro. ¡Ay! ¡Miren la estantería! ¡Qué bonito! ¡Me encanta, chicos! Está súper hermoso. ¡Me encanta! ¡Miren un puff! ¿No es un puff? ¿Y qué es si no es un puff? ¡Ah! ¡Juguetes, chicos! ¡Para guardar todos los juguetes! ¡No! ¡Miren qué locura de juguetes que hay acá adentro! ¡Guau! ¡Miren este autito súper chic, chicos! ¡No paraba de decir chic! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Tiene animaciones! ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Ya me acordé. Es un andador. Y ahora se levanta. ¡Ay! ¡Qué bonito, chicos! ¡Y claro! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Y esto es otro autito? ¡Uy! Pero... ¿Y este juguete qué hace con esto? ¡Ah! ¡Es como un juguetito! ¡Ok! ¡Juega! ¡Ok! ¡Lo tiró y lo volvió a levantar! ¿Un puffcito? ¿Qué? Eso... No sé qué más es. ¡Ay! ¡Guau, chicos! ¡Miren qué hermoso! ¡Qué perchero! No, perchero no. Es otra especie de mueblecito. Y el cambiador no podía faltar, chicos. Ahí está el cambiador súper chic de esta actualización. Vamos a abrir otro paquete porque se me está haciendo muy largo el video, chicos. A ver. Ok, chicos. Hay muchísimos paquetes. Súper chic. Sinceramente, este video me llevaría mucho, mucho tiempo. Esto yo creo que ya estaba, ¿eh? ¿Vamos a abrir el baño ahora? Dice Housemaker. Así que... No sé si es nuevo, ¿no? No, chicos. Es de esta casa porque si no... No me vendría acá. ¿El baño iría acá? Es súper raro, ¿eh? Que el baño vaya acá. Pero bueno. La bañera, súper chic, chicos. Esto, súper chic también. Esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? No sé qué es, pero súper chic. ¡Guau! Miren la planta, qué linda. Bueno, a mí me vuelven locas las plantas, chicos. El baño. Mi baño en la casa chic no la voy a hacer acá, chicos. Porque no gusta acá mucho. Miren la alfombra, súper chic, chicos. ¡Ay! Una vela, súper chic. Todo era súper chic. Tenemos un mueblecito. Miren qué bonito que está. Cortinas, chicos. Las cortinas súper... No me gustan. Sinceramente no me gustan. Esperen, ¿cómo no va acá? ¿Y dónde va, entonces? ¿Las puedo poner en otra parte? No sé. ¿Otra ventana por acá? ¿Tampoco me deja ponerla? Pero se supone que va aquí, en la ventana. ¿Acá? Bueno, al parecer es una persiana. O una cortina, mejor dicho. Súper rara, chicos. Muy extraña. Es como de adorno nada más. Y la lámpara. Miren esto para el baño, chicos. El baño más chic que van a ver en su vida, ¿eh? A ver, el inodoro. Miren, el inodoro es súper extraño. Miren, es rarísimo. No tiene para tirar el botón, chicos. El botón del agua. Otra lámpara. Que la estoy poniendo toda en el mismo lugar. ¡Ah! ¡No! Miren lo que es esta. ¿Cómo que se llama? Para lavarse las manos que no me sale el lavatorio, chicos. Miren, qué bonita. Las plantas súper raras. Una planta azul. Está increíble. ¡Wow! Las plantitas son mi debilidad, chicos. ¡Ay! Yo tengo una de estas en mi casa. Es esta, chicos. Miren. Es esta plantita. Me encanta. Pero yo la tengo más grande. Otra canasta. Bueno, muchos adornos. Muchas lámparas. Trae en la jabonera. Con el jaboncito súper chic, chicos. Me encantó el baño súper chic. Y bueno, gemitas. Hasta acá el video del día de hoy. Recuerda suscribirte si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en YouTube. Y deja tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. ¡Adiós!